Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Entra o no Entra, el podcast de comedia. Hoy tenemos a un clásico del golfo, un clásico de la comedia, al que seguramente no conoceréis. Con todos ustedes, Darío Amarés. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedy. Bien, ya era hora de que me trajeras, eh, has ido metiendo a conmigo más desconocidos. He metido a Morraya y ahora viene la estrella. Y esto ya pegó un subidón, ¿no? Ha dicho, vamos a tirar ya. Al final un podcast, para que funcione un podcast tienes que traer invitados de Relumbrón. Y yo, pues como no quiero que funcione, pues te he traído a ti. Bueno, es una gran elección esa. Esa gran elección. Bueno, te has levantado a las 5 de la mañana hoy en Pamplona, solo para venir aquí, ¿no? Sí, de hecho he metido prisa, he echado más carbón ahí al tren para que viniera más rápido y llegara tiempo de grabar. Venías con Cepo de hacer un evento ahí con la gentuza de Osasuna. Ahí hemos estado, sí. A ver si levantan un poco el vuelo, ¿no? Que están ahí... Sí, les he metido un poco de caña con eso, además. Y nada, ha ido en plan Robin, que esto ya sabes, cuando va Batman. Sí, con el famoso, el superhéroe y el auxiliar. Pero lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien. Muy bien, y va Cepo diciendo el tren para adelante. Pues para adelante. ¿Vosotros ibais abajo? Y abajo al Leganés una vez Cepo, o sea que... Yo no lo contrataría. No, es verdad que lo llevaron una vez a lo del Leganés y empezaron a ganar partidos porque iban últimos últimos. Estaba el bajo aquí. Ayer les dio caña, así que yo creo que igual se ponen las pilas y empiezan a... Por lo menos ha ganado algún partido en Sadar, que creo que no han ganado ninguno esta temporada. Cuando dedique los goles va a hacer así. Va a hacer, sí, va a hacer. Bueno, ¿qué tal te va la vida? Te estás ganando la vida con la comedia, ¿no? Que ya es. Que ya es. Yo he llegado a un punto en el que casi ya agradezco eso. Eres cómico profesional. Casi queda mejor lo de ganarte la vida con el cómico profesional. Le resolvemos sus problemas, soy cómico profesional. Sí. Le escribo sus chistes. Esto es como todo, meses en las que te la ganan menos y meses en las que te la ganan más, pero bueno. Ya, llevas 10 años ya haciendo comedia. Ocho. Ocho. Ocho hizo en octubre. Te gusta quitarte años, ¿eh? Ocho hizo en octubre, lo que pasa es que aparento más. O sea, ocho desde la primera vez que te subiste. Que me subí. Que fue en 2015, entonces. Fue en 2000... Sí, creo que sí. Matemáticas tú, ¿no? Creo que sí. No, no, tú eres de educación física. No, 2015, 2015. Darío es profesor, aparte de cómico, todos tenemos un pasado. Nadie ha ido a la universidad de la comedia. Eres profesor de educación física, ¿no? Sí, estaba a punto de venir en chándalos, de hecho. Lo que pasa es que por imagen. Con chándalos y con un silbato. Entonces, me he traído... He venido con los vaqueros estos que ni son vaqueros. Mira, llevan cuerda aquí y todo. Ah, es verdad, es un fake. Porque son tipo... Sí, es como si fuera un chándal imitando vaquero. Madre mía, traemos... Darío vive fue en la brada. Hay que traer a la gente de todos los lados, ¿no? Al final. Eso es, sí. Barrio bajo fondo de la comedia. Entonces, octubre del 2015. Joder, nos sacamos nada. Yo también soy de... Yo soy del 30 de diciembre del 2015. La primera muestra que hice. Esa época en el EVE, en Vallecas. Sí, ahí nos conocimos en el EVE. Ahí fue... Ahí te presentó el gran Jorge... Siempre me sale en Santiago, seguro. Jorge Segura. Es su primo. Jorge Segura era el que llevaba el OP en Madrid Madrid Club. Te presentó y te presentó como un tío que lo estaba petando en Twitter. Tú ya eras famoso en Twitter. Sí, era famoso, pero sin que nadie supiera que era yo, que esa era la historia. Yo nunca había... Claro, eras como más enfurecida, ¿no? No había revelado nunca nada mío, ni foto, ni nombre, ni nada de nada. No sabías lo que estabas perdiendo el branding, la marca personal. Sí, sí, luego ha ido para abajo. De hecho, ya se me ha ido toda la... Si se acuerda, se sigue deshinchando, se sigue llamando igual, resume pelis, ¿no? Sí, es por romanticismo. Ya en todas las redes sí lo pongo, pero ahí la gente... No lo vas a cambiar, tío. Por romanticismo se va a quedar con resume pelis. Para lo que vale Twitter. Para lo que vale yo, ya te digo. Por romanticismo lo mantengo, lo mantengo. Está guay, joder. Y empezaste en comedia porque te gustaba o porque faltaba uno... Pues un poco por la mierda de Twitter, porque como yo escribía cosas sobre pelis... O sea, yo los primeros textos que escribía eran sobre... Que empecé a escribir, pues era sobre cosas que yo en el tuit no podía poner todo. Y a lo mejor se me había ocurrido más cosas para esa película o para ese resumen. Entonces, joder, tenía más cosas. Y yo decía, si le doy más forma a esto o cuento varios, digo, igual me puedo subir a contarlo. Igual me llaman del club de la comedia, ¿no? Efectivamente. Tampoco parece tan complicado esto. Igual me llaman. Así que sí, le pedí ayuda a un cómico muy famoso que me seguía. ¿Ah, sí? Sí, un tal Miguel Lago. Ah, ¿en serio? ¿Tienes ese pasado? Me seguía, sí. Ahora ya no me sigue. Ahora yo sé algo. Se ha traspapelado Twitter o algo y ya lo ha dejado seguirme. Miguel Lago te seguía y le escribiste, pero sin conocerlo. No, no, claro, yo no lo conocía. Él me seguía y como vi que me seguía, pues yo le escribí para decir, oye, mira. Y te recomendó su libro, que tenía un libro. Y que quería hacer esto, que me podía aconsejar para hacer. Y él me pasó el teléfono de Jorge Segura. Entonces yo llamé a Jorge y me dio fecha para ir al EVE. Anda, anda. Ahí en Vallecas. Bueno, y Jorge, ¿te dio clases o algo, Jorge? Porque Jorge tenía un curso de comedia, que lo hacían el EVE los lunes. Sí, lo estuvo, lo hacía. No, no, yo no llegué a ir a eso. No he ido a ninguna clase ni nada. Es cierto que luego... Tú te cogiste los apuntes copiados y ya está. Yo, exacto. Yo luego un poco hacia adentro. Me dio clases un poco hacia adentro. Porque yo luego estuve currando. Yo fui, sin tener ni puta idea, a redes sociales. Fui Community Manager del Madrid Comedy Club. Que, joder, la verdad es que yo reconozco que yo solo agradezco un montón. Me dio... Conocía muchos cómicos, iba a los Open, iba tal, mano a mano con Jorge, que al final es un tío que, joder, yo... Bueno, una violencia y que vio el tema de montar Open Mics. Y entonces, pues él lo que hacía, me echaba una mano, pues a veces por teléfono tal, yo le leía texto que tenía, yo tenía a lo mejor dos hojas escritas. Y esas dos hojas me las dejaba probablemente en dos frases. Y todo lo demás era una puta mierda. En plan, esto no vale nada. No vale nada. Quédate, si acaso, con estas dos cosas que son las que podrían valer. Pero vamos, tres o cuatro cosillas. Así que me ayudó, pero no llegué a apuntarme a curso ni nada. Bueno, y al final has acabado. Darío Mares ahora está en las noches del Club de la Comedia. Se acabó en el Club de la Comedia. O sea, lo típico de ese bello dice, ah, ¿qué se lo puedo hacer yo? Pues ahora eres una de las estrellas del Club de la Comedia, se puede decir, ¿no? Bueno, sí, bueno, de las estrellas. Pero vamos, sí, no, joder, pues un paso más de hacer algo y estar con la marca del club siempre te da un poco de visibilidad, una seguridad de que sabes que vas a tener público. Generalmente no necesitas un bello propio. Lo podéis ver a Darío en el Club de la Comedia de Madrid y fuera de Madrid lo podéis ver donde... Donde me contraten. Donde puedas. Donde me pongan un cuenco de arroz. Allí voy. A veces vas a Alicante, que están tus padres por allí. Por allí voy bastante a la zona de Alicante, de Murcia, sí, sí, bastante en Castilla-La Mancha, alguna cosa, al norte también. Igual aquí, en Alicante, bueno, todo el mundo lo conoce, o sea, en Alicante no puede andar por la calle. Nada, nada, está... Te van parando. No toco la playa en verano, no voy a zonas de interior para desconectar. Bueno, empezaste entonces en el Madrid Comedy Club. ¿Fueron tus primeras veces ahí en Vallecas subías o...? Sí, además, el primer día que subí, pues, con la camiseta, actuar con la camiseta del equipo de fútbol de mi pueblo, de los Hinojosos Cuenca, me subí a actuar. De acuerdo, bueno, no es el primer día, pero me acuerdo de verte con... Sí, 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 sí. Eras un poco el Rubén Faura de la época. Exacto. Y ya luego... No, ya no la mantuve, porque no hemos... No llegó el club a más categorías. No, no, no juega a Champions. No, 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 no. Lo que podrían hacer los del Hinojosos es cambiarse de liga, se van a la escocesa, igual ahí tienen más chance, ¿no? A ver, hay niveles, o sea, yo los he visto, el equipo de fútbol sala de mi pueblo tienen... Tienen niveles, yo los sigo mucho y a tope el club deportivo Hinojosos. Hinojosos, sí, sí, sí. Y entonces, el referente que tuviste tú, el que dijeras, quiero hacer esto porque este tío me encanta. Pues yo debo reconocer que en su momento no lo tenía, que tampoco tenía... Es cierto que luego fui conociendo cómicos, pues bueno, los que había visto en Paragon Comet y tal. Yo igual por tener referente, pero no exactamente por monólogos, pero de humor, pues como hemos tenido tropecientos mil, pues la gente de ahora los chanantes, los chanantes, y ese rollo de humor absurdo, de chorradas y demás. Pero a lo mejor no como referentes de comedia en el escenario y en directo, pero era un poco... Luego ya, pues bueno, luego vas conociendo a cómicos cuando ya empecé a ir a sitios y demás y... Sí, y había alguno que te marcara mucho el estilo o que dijese, me gustaría no ser como él, pero bueno, me gusta mucho como lo hace. Yo creo que siempre, y eso es cierto y sí lo veía, me ha gustado mucho siempre el estilo de lo que hacía y lo que hacía, y ahora tengo la suerte de compartir el escenario con él muchas veces, que es de David Navarro. Es cierto que me ha hecho muchísima gracia siempre, es que me parece... David Navarro es verlo y te descojonas, aparte es brillante el tío también, o sea, con chorradas, o sea, es un poco, es verdad que os parecís un poco en el estilo de humor del punto de vista así tonto de enredarte con algo que alguien no se ha fijado, ¿no? Y David tiene ese punto en lo cotidiano, tú igual es cosas un poco más rebuscadas, tú le das una vuelta y él es más cotidiano, y bueno, David con eso de cualquier cosa te hace un mundo, ¿no? Sí, 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 no, no, necesita muy poco para hacer comedia de cosas, es un mérito brutal, yo lo veo eso brutal. Sí, sí, podemos ver un clip de David Navarro. ¿Por qué los padres, es una cosa que yo nunca he entendido, siempre preguntan dos veces lo mismo? ¿Te estás arreglando para salir de casa? No tenía, por eso, por 20 años. ¿Es que al final va a salir esta noche? Sí, ve, déme una vuelta con estos por ahí. Al final va a salir esta noche. Sí, 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 te lo acabo de decir, sí, sí. Como decías que a lo mejor no salía, a lo mejor encierra las dos opciones, que puede que sí, o puede que no. Y ahí entraba tu madre, ¿qué pasa? Nada, el niño que al final va a salir esta noche. Pero sí decía que a lo mejor no salía, que cambia de opinión que me sale a los cojones el niño. Qué bueno, David. David es maravilloso. Qué vídeo hemos visto. Yo aún me pongo, creo que se lo dije a él, yo el primer día que coincidí con él en el club de la comedia, yo tenía que actuar y yo sabía que me veía David. Estabas nervioso. Estaba bastante nervioso, lo prometo, estaba muy nervioso. Y ahora, joder, el hecho de compartir ahí charlas de comedia y demás con él. Ahora te lo follas, a David Navarro te lo follas. No, no, ojalá, ojalá. Ahora lo veo y digo... Ojalá, ojalá, pero no, no, me hice mucha ilusión y es que recuerdo ponerme muy nervioso ese día. No, sí, siempre cuando tienes a un ídolo que te está viendo es complicado. Sí, sí, sí. Hay que desconectar, es muy complicado. A mí cuando ha venido aquí Ignatius, por ejemplo, es como, hostia, me está viendo Ignatius. Claro, no, no, te impone un poco de manera ahí que va a pensar o le parecerá guay o no. Claro, bueno, eso pasaba mucho con Castelo cuando estaba con el Fiveta. Si Castelo aparecía tanto, a todos se les encogía el OJT. A mí, bueno, a mí también. No, el tío es muy crack. Yo cuando le presenté a David Navarro, que estuvo actuando en el golfo, al principio cuando abrimos, que había menos sitios donde actuar, hizo 3-4 actuaciones en el golfo. Y un día estaba en el bar y me dijo, ¿me presentas? Y yo, hostia, puta, es un honor, ¿no? Al final que te diga, no sé, es gente que es referente y que son la hostia que llevan más de ocho años. Sí, sí, sí. Y bueno, pues siempre está muy bien. Entonces, ¿tuviste posibilidades luego de ganarte la vida con esto? ¿Tú seguías con tu trabajo en el colegio? Yo seguía ahí. Mi objetivo era que eso fuera así, pero claro. Luego, yo siempre lo he dicho, bueno, me pasa con a ti, que ya no somos los más jovencitos de la comedia y al final yo creo que tus circunstancias personales y de vida y familiares y demás también te imponen X cosas. Entonces, para mí no era fácil dar el salto de decir, oye, decir a mis hijas, este mes igual comes menos, ¿sabes? Que papá tenga que hacer chistes. Se va a comer los lunes, miércoles y viernes, es martes y jueves y se hace ayuno, ¿no? Para racionar. Entonces, pues bueno, hasta que eso no estaba un poco claro, había que mantenerse un poco las dos cosas y ir viendo si se podían ir abriendo puertas y decir, oye, que aquí... Tú estás casado, tienes dos niñas que ya tienen una edad, ¿no? Sí. Llevas mucho tiempo casado y no estás casado, Marta, tu mujer no es la hija de Amancio Ortega. No, 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 no. Estaría bien, la verdad que casarse con la hija de Amancio Ortega, yo creo que te daría bastante colchón. Sí, 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 ya me te da una seguridad. De venir a Open solo. A probar. O sea, que no me funciona, me da igual. Podrías hasta pagar las consumiciones de los Open, que eso es algo que no hacemos. Podrías comprar el local del Open. Ah, que no me dais hueco. Espera, que compré el local. Pagar al público para que se ría el día que has ido a probarte. Que estoy todo. No, claro, entonces siempre es más complicado cuando, bueno, pues vienes de una unidad familiar y tienes que ayudar entre los dos a mantener esas niñas, a pagar la casa. Claro, sí, sí. Y con los chistes que no dan dinero, sobre todo cuando no te conoce nadie y los bolos no se dan, no hay una programación en plan cómico cinco que viene. No, yo, sobre todo a que yo los primeros años, que es cierto que luego me ha venido bien ahora, la mayoría de las cosas que hacía, que me generaban dinero en la comedia, eran las actuaciones que la mayoría no quiere. Sí, la batalla en el restaurante, en tal sitio, en un pueblo de Guadalajara, en la plaza del pueblo. Sí, hemos puesto un bote entre varios y, bueno, pues hemos pensado que podía ser divertido traer a un cómico. Algo así. Para echarnos unas risas. Entonces, de ahí es de las principales que a lo mejor yo generaba algo de beneficio. No, ve, porque eso tú lo piensas y dices 300 euros, ¿no? Que te pagan 300 euros por animar una cena. Y claro, dice la gente, hostia, 300 euros en una hora. Dice, pero, claro, es que para llegar a poder sobrevivir allí son muchas más horas. O sea, en realidad el precio de hora... Sí, no, claro. Mucho menos. O sea, la de horas que tienes que echar para poder sobrevivir en un restaurante delante de 20 tíos que te están mirando, o no. O no. Y tú estás hablando. Y que luego tengas el morro de poner la mano para cobrar los 300 euros, pues es muy complicado. Y muchas veces pasa que la situación es un desastre, ¿no? Y tienes que cobrar los 300 euros porque encima que te has comido el marrón, pues a ver si ahora no te quieren pagar. Sí, sí, sí. Yo reconozco que en ese sentido he tenido suerte y cuando he hecho esas actuaciones no guardo mal recuerdo de muchas de ellas. O sea, al final más o menos la cosa sería... Sí, tú sobrevivías y sobre todo caes bien, ¿no? O sea, al final dices... Yo creo que eso me ha venido. Eso me lo han dicho un montón de veces, pero hay gente, compañeros y tal. No, es que tiene... La gente le cae bien y quiere estar a favor tuyo y quiere tal. Entonces, pues, bueno, igual si eso... No, ve, tú eres de los cómicos de estos que cuando estás empezando y no conoces a nadie, dices, joder, lo que te pasa cuando estás empezando muchas veces, dices, joder, qué mal este, qué mal... Los que conoces, que ya son veteranos, que se están ganando la vida, te marcan mucha diferencia y el que lleva menos tiempo, tú estás empezando y de repente ves a uno que lleva un poco más que tú y dices, uy, qué malo es, ¿no? Cómo está sufriendo el pobre, ¿no? Pero tú lo juzgas y dices, uy, qué malo... Pues como público pasa un poco también, ¿no? O sea, el público cuando ve a alguien en comparación con un profesional, dices, uff, qué duro esto, pero claro, hay que pasar por ahí para llegar a controlarlo. Yo es cierto que antes de... Y tú siempre caías, o sea, de primeras caías bien y decías, hostia, este sí, estoy gracioso. Sí, eso llevas un poco a favor. Es cierto, es cierto que también no dije a la primera de cambio, sin tener yo una seguridad de lo que hacía, me voy a tal sitio a cobrarle a esta gente de aquí tanto dinero. O sea, yo igual me tiré algún año haciendo eso sin ganar nada, yendo a presentar a otra gente, ¿sabes? Irme a esos bolos que eran duros, a hacer diez minutos y pegarme la hostia y ver quién era. Pues con el amigo, un buen amigo mío, Raúl Ferbé, he recorrido muchos, muchos sitios así. Muchos sitios así, duros. Raúl Ferbé, Raúl Ferbé, lo tenéis en Telemadrid. Muchos sitios así. Buen amigo que lo conozco desde el principio. Y en cualquier bar, en cualquier bar borracho lo podéis encontrar. En Telemadrid o en cualquier bar, tú preguntas por Raúl Ferbé y lo van a conocer. A Raúl lo conozco yo creo desde que empecé prácticamente, y es cierto que me llevó a muchos sitios, a sitios duros y sitios complicados, a ven y ahora sal, antes de que salga yo, hazte diez minutos. Y de hecho fuiste con el difunto Enrique San Francisco también a presentar, ¿no? Sí, hombre, ahí ya sí iba un poco más a lo seguro y sabía que sí podía funcionar y tenías, tienes un poco el mérito de haber compartido gira con Enrique San Francisco y no estar ahora enganchado al mundo de la droga, pese a llevar chándal. Lo único, sí, me ha quedado el chándal, me ha quedado el chándal lo único. Pero guardo, de esos viajes también se guardo, guardo, recuerdo, bueno. Pero sí, yo presentar a la gente... Costaba volver con Enrique, ¿no? Costaba volver. Costaba volver de... Costaba volver. Yo siempre, yo alucinaba porque ahora, mira, he ido con Cepo, y a Cepo hemos estado en Pamplona, donde vayamos, y le conoce muchísima gente. Vas a ir de la cafetería, de, ah, te sigo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero con Enrique, o sea, yo, de esos viajes que hice con él, yo alucinaba porque era poder ir a un pueblo del norte de 27 habitantes y claro, o sea, nosotros ahora, a Cepo lo ven, lo siguen mucha gente en redes. Pero claro, Enrique abarcaba un ese que yo creo que prácticamente cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier edad lo conocía. Entonces, claro, era llegar a cualquier sitio, a un bar de un pueblo metido en tal, y todo el mundo sabía quién era y era hacerse fotos. Entonces, era un continuo, aparte de que claro, ir con él era pararte cada dos por tres a tomarse un refrigerio, a repostar. Entonces, claro, en todos los sitios le conocía a todo el mundo, las fotos, y era... Entonces, claro, un viaje de dos horas era de cuatro, realmente. Siendo generoso. Sí, sí, sí. Dependía de lo que durase el repostaje. Dependiendo del repostaje, sí. Cada vez que repostar uno, pues enreda, ¿no? De presentaciones así duras. Yo siempre guardo, esta la cuento también, esta siempre se la cuento a la gente, me habría subido yo, yo creo, dos veces o tres a un escenario. Y fui a través de Raúl, de Ferbé también, a presentar en un restaurante en Arroyomolinos, a Gustavo Biosca. Bueno, sí, otro que le gusta. Yo no le conocía ni nada. Entonces, claro, yo estaba allí, yo me había subido dos veces, creo, en el EVE. Eso era mi bagaje total, lo que yo había hecho. Entonces, ya estaba a punto de yo salir, ya me lo presentan a Gustavo y tal, ponen la música como para que... Ya empezaba el show. Entonces, se me acercó Gustavo y me dijo, tú, sé gracioso. O sea, yo tengo eso aquí, Margar, se lo cuento siempre. A ver, yo creo que ese es el... Si hay cómicos que estén empezando viendo esto, yo creo que es el mejor consejo que se puede dar. O sea, no hace falta un curso de comedia. Te dice Gustavo Biosca, tú, sé gracioso. Mira, ya han presentado dos minutos, ¿eh? Y ya me cogió... Tú, sé gracioso. Ya está, ¿sabes? Luego debo decir que salí y no lo fui, ¿vale? Te costó. No lo fui, no lo fui. Hice, creo que debía hacer seis, siete minutos. No se ríe, absolutamente nadie. Se hicieron largos. Se me hicieron eternos, pero se me hizo más eterno luego que el resto del show de Gustavo. Yo me quedé viéndolo en primera fila, sentado ahí en el restaurante, cuando yo lo que quería era morirme, desaparecer de allí. Entonces yo estuve allí una hora sentado, viendo cómo él hacía reír, y yo allí pensando... Vale, estoy aquí, la gente está viendo esto desde que se ha subido y no ha hecho reír a nadie. Este tío es mucho mejor que yo. Jamás seré así, ¿no? Es lo que me pasa por la cabeza. Pero es que yo llegué a casa... No valgo para esto. O sea, es que hay gente que vale y hay gente que no. Yo soy de los que no. Yo llegué a casa y me acuerdo, y yo creo que Marta se acordará, yo llegué a casa y me metí en la cama y diciendo... O sea, ¿quién me manda a mí? ¿Pero para qué hago esto yo? ¿Pero qué necesidad? Me da ganar con lo que estoy en el cole. ¿Quién me manda a mí haberme subido a esto para hacer esta mierda? ¿Para hacer el ridículo? ¿Para hacer tal? O sea, fue así tal cual, tal cual. Así que no te aporta nada, es verdad que... Bueno, que te hace ilusión al principio, que te funciona dos o tres veces, y cuando te pegas la hostia, la primera hostia gorda, dices... ¿Para qué? Sí, 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 yo tengo dos de esas seguramente, y luego un concurso de monólogos al que decidí apuntarme igual, habiendo actuado cuatro veces, no me acuerdo en qué pueblo, era por Valladolid, creo que estaba por ahí. Sí, un concurso que al final... Era en un restaurante o algo así, y entonces había otros dos cómicos, uno de Cádiz, Chapela, se llamaba Chapela, Manu, Manu Chacón, Manu El Gamba, que actuaba, y estaba yo. Y me pasó lo mismo, o sea, yo actué en la actuación 10 minutos, y fue un desastre, de hecho creo que, además, el público valoraba como con nota, y entonces... Tenía como categorías. Vale, se valoraba, se puntuaba con nota, porque digamos que el concurso era varios meses, entonces pasaban muchos cómicos, y al final había una valoración de nota, de todos los cómicos que han ido pasando, pues soy el que menos nota saqué de todos los que fueron todos los días, no solo en el día mío, sino creo que en el concurso general, fue la nota más baja que hubo. Eres el peor, bueno, Lola Índigo la echaron de OT, y es de las pocas que ha hecho carrera, o sea, que tú eres el Lola Índigo de la comedia, es lo que puede decir. No sé, pero esa fue otra, y además tuve que hacer noche allí, nos ponía a un hotel y tal, tuve que hacer noche allí, y porque no llevaba cinturón tampoco, sino igual me habría colgado, me habría colgado del techo, sí, sí. O sea, aparte de irte a Salamanca, Valladolid, no sé, donde fuese, e irte allí, quedarte allí, y no cobrar, ¿no? No, 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 claro, no, no, bueno, pude haber cobrado del público, pero lo único, pero no, no. Joder, qué tiempos, y ahora, si no nos pagan 15.000 euros, que no vamos a un sitio. Efectivamente, no movemos el dedo. Bueno, y ya después de unos años, tú empezaste a notar, bueno, en los Opens tú te veías bien, ¿no? Porque tú te ves, al final, si tú haces reír más que los demás, eso te da moral, muchas veces. Igual que el otro te desmoraliza, cuando tú empiezas a ir a Opens y hay días que funcionas, es lo que te da moral y te anima a seguir creciendo. A mí me hizo, yo creo que a mí me ha costado al principio encontrar el ritmo de comedia que a mí me favorecía. Ya, encontrar tu personaje un poco. Sí, porque yo ahora pienso lo que hacía antes y no me favorecía nada para lo que yo contaba ni lo que yo hacía. Y encontrar eso y hacer ese cambio es lo que yo creo que me hizo empezar a funcionar mejor la cosa. ¿Tú tienes vídeos con el pie de micro? Sí. ¿Sí? ¿Los tienes subidos alguno o no? Ya no. No, no. Subidos no habrá. Tengo algunos por ahí guardados. Es un poco estilo Dani Rovira, David Navarro también, ¿no? He trabajado mucho con el pie de micro en su día. Ahora ya no tanto. A mí el consejo ese me lo dio, y lo probé, y es cierto que estoy vivo un tiempo. A mí ese consejo me lo dio Miguel Miguel, que Miguel Miguel es eso. Y el Miguel Miguel, con rollo de magia y tal, tener las manos libres. Tener las manos libres para hacer más cosas con la mano. Y yo tenía la sensación de estar sintiéndome cómodo con eso, hasta que luego me di cuenta que no era así, y que a mí me favorecía más. De hecho, ahora cuando tengo que actuar a algún sitio he ido con micro de este de diadema. O sea, no me gusta nada, yo necesito tener el micro en la mano. No, es horrible. Todavía el otro, el pie de micro y el micro delante te tapa un poco, y puedes hacer un poco como si fueras cantante, pero el de diadema es verdad que es el momento conferenciante. Es como que te deja, sí, es como que te deja desnudo. Soy Víctor Cooper, hablando de la actitud. Y ese no me gustó, pero es cierto que sí, luego hice ese cambio. Fíjate, ¿te acuerdas cuando estaba con un pie allí? Yo me acuerdo la primera vez que te vi sin pie de micro, que era como, eras una, un Darío Mares falso, fake Darío Mares. Es Darío Mares imitando a otros cómicos. Esas vueltas, dar vueltas hasta que al final encontré, vale, esto, esto es lo que yo creo que sí, en esto me siento cómodo y esto es lo que... Hombre, yo muchas veces, como hay tanto cambio de cómico cuando estoy presentando, a veces me dejan en el pie y lo que hago es cantar. So what's the matter with you, singing something new. Soy de Oasis, claramente soy un cantante. Porque es verdad que los cantantes, pues el pie de micro es para los cantantes muchas veces, pero al final cada uno tiene su estilo. Lo hablábamos con Chatein, lo difícil que es muchas veces transmitir energía estando quieto, porque el pie de micro te deja quieto. Es una de las ventajas que tiene, que te deja quieto y te centra mucho en lo que estás diciendo, por mucho que tengas las manos, pero no tienes tanta gestualidad a lo mejor como si te estás moviendo por el espacio. Y a mí yo creo que me generaba que se me viera más tenso probablemente por eso, porque tenías que focalizar todo solo en lo que estás contando. No te ha dado tal libertad de moverte, de una actitud corporal distinta, porque al final estás delante del micrófono y era estar ahí, delante del micrófono. Y a ver, esos pequeños cambios, hasta que di un poco con la tecla. Sí, yo no sé por qué viene, porque yo lo veo como muy de comedia de los años 50 americana con el micro fijo. Y realmente, ya cuando se empezó a hacer comedia aquí, ya todo el mundo iba con el micro en la mano en Estados Unidos. O sea que es raro. Pero bueno, es las tendencias de la comedia. ¿Y tu show, cuándo lo estrenaste, tu primer show? Yo lo primero que hice, como show de ir a una sala, a una sala, lo que había antes, que era una barra de un bar alargado con un hueco donde ponerte. Lo primero que hice fue con nuestro querido Jorge Giorgia. Ah, joder. Que hicimos pizza y peli en Micheli, un show mítico en la comedia madrileña. Que conocerás seguramente nadie. Y hicimos pizza y peli en Micheli, que como la gran mayoría de mi texto era sobre cine, Giorgia también tenía cosas. Pues entonces dijimos, vamos a hacer como si fueran dos visiones del mundo del cine. La más moderna, juvenil, que era la parte de Giorgia. Y yo el toque un poco más rancio de estas cosas ahora que se hace hoy en día y tal. Y entonces estuvimos haciendo ese show y yo creo que la primera vez que hice una hora yo solo fue en una especie de bar en Alcorcón con unas 22 personas probablemente allí en el bar. Además recuerdo a varias de las mesas y todo eso y fue muy guay. Y a partir de ahí cuando yo creo que ya me lancé a hacer shows y demás, pero sin realmente un nombre de show ni nada. Bueno, de estos que al principio ponemos nombres, sí, yo paso por Cuéncame, ¿cómo pasó? Llegué a hacer un cartel. Porque Darío Amar y su familia viene de Cuenca. Llegamos a hacer un cartel que era Cuenca. Son cosas que hay que tener en Cuenca que decía Martes y Trece. Llegué a hacer un cartel que no tengo que tener por ahí y llevo a ver un cartel que era Cuencame, ¿cómo pasó? Y que era Antonio Alcántara. Y era Antonio Alcántara. Yo debería retomarlo, yo creo que tienes mucho futuro. Ahora que ha desaparecido, cuéntame, que ya se ha acabado. Igual retomamos. Igual ahora vienes a ocupar ese hueco. Yo creo que ese fue el primer, no sé si ya luego hubo, es que yo creo que ya luego lo siguiente, porque yo al final las actuaciones que hacía era en, pues lo que hemos hablado antes, en un restaurante, en un bar, en un pueblo, en un tal, entonces ahí vas con el cartel que viene Darío Mares y ya está, le da igual que sea, entonces no había un cartel de show como tal. Y el cartel de show como tal, yo creo que ya llegó cuando fui a Chocita. A Chocita, ¿no? Empezaste a ir a Chocita a presentar a gente. Empecé a ir a Chocita a presentar. Le gustaste, que era un poco el proceso que se hacía antes. Open, si gustabas al círculo más moderno podías llegar a Comedicentral si te cogía cuando enviabas el vídeo. Si no ibas a presentar a Chocita, que era como el Ministerio de la Comedia. Sí, yo eso es lo que más hice. Yo además con los que conocía, los que los conocía porque eran comidos que me seguían en Twitter. Entonces a raíz de ahí es a los que yo conocía, que era a Miguel Miguel, a Joseba que conocía también y a Nene. Entonces era con los que a lo mejor yo escribía, iba a presentarles y pues bueno, yo hablaba en el local, mira este cómico tal, ya verás. Entonces tienes que hacer reír, tienes que hacer reír obviamente si vas a presentar a alguien y no te va bien, no te van a decir, ah pues vente de sábado que viene, que actúas. Entonces tenía que irte bien, pero ahí ni siquiera había cartel de show. O sea, cuando yo entré a actuar en la Chocita de Carabanchel. Sí, en las Chocitas, Chocita tenía tres locales, ahora tiene dos. Claro, cuando yo entré ya no estaba Hermosilla, ya solo estaba Carabanchel y Gran Vía. Y entonces cuando ibas a Gran Vía tampoco había un cartel de show como tal, era tu nombre y... Bueno sí, en Gran Vía sí, en Carabanchel. Eso es, pero claro, yo entré primero en Carabanchel, estuve en Carabanchel un par de meses yo creo, actuando. Y ya luego fue cuando actué en la Gran Vía. Se jugaba en segunda, era la segunda, el Carabanchel. Y luego pues pasaba esa primera que era Gran Vía. Sí, o sea tuve el ascenso. Que no pasaba casi nadie, o sea era muy complicado. Tuve ascenso rápido, tuve suerte ahí. Aparte los huecos allí eran, había huecos que eran premium, de mucho más público. Que puedas recordar mucho más. Los horarios... Claro, horarios de mierda, ¿no? Que peleamos ahora hoy en día. Bueno, me acuerdo de actuar a la una de la mañana en Carabanchel. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, que había un horario en Carabanchel a la una de la mañana. Y una y media llegó a hacerse, que yo las presentaba a veces. En Gran Vía funciona la una y media. La una y media. Una y media. Que gozado. La Gran Vía está en Gran Vía. A mí me pasaba de salir en Carabanchel y que no había metro. Y, bueno, pues yo soy de las rozas. Entonces yo eso no lo llevaba bien. Estabas en defensa ahí. Estabas allí. O sea, lo que me pagaban, que a lo mejor me había llevado 50 euros. Pues lo perdía, ¿no? Lo perdía por... De camino a... Claro, pero bueno, conocía gente al menos. Sí. Probaba cosas nuevas, experiencias anales. Estaba bien. No, a ver, me acuerdo de coger un Uber hasta un sitio donde hubiera Bicimad para ahorrarme dinero. Para no palmar en 30 pavos de los 50 en el Uber. Esas escalas de para... Voy a ahorrarme 5 pavos. Las hemos hecho todos de... Sí, sí, pero había mucha diferencia. Digo, llévame a la estación más cercana de Bicimad. Y ya después, a las 3 y media de la mañana, después de hacer mi bolo para 12 personas... Aguántame que mire si hay alguna que esté cargada, que si no vamos a la siguiente. La verdad que se hacía comedia muy bien en la chocita. No sé, ahora hace mucho tiempo que no voy. Pero molaba el ambiente, ¿no? El ambiente te... Normalmente era público que iba a ver comedia, público que respetaba. Y era un sitio de puta madre para empezar a hacer tu hora. Sí, porque ibas a favor. Si habías estado en sitios de batalla, pues era actuar a favor, con todo a favor. Que eso ahora lo agradeces un montón cuando vas a los sitios. De hecho, ahora nos pasa cuando ya has ido. Llegas a un sitio donde te han contratado para ir a actuar. Y vas analizando los puntos a favor y en contra que tiene el este. El escenario, no hay escenario, tal, el sonido mal, esto bien, bueno, tal. Por lo menos están todos sentados de frente, no hay gente de espalda. Vas analizando los pros y los contras. No pasa... No estoy al lado de la puerta, el baño, como nos pasa aquí, ¿no? El baño nos pilla de camino. Y la gente sabe que viene a verlo. Que esto es lo que yo digo siempre, desde aquí, a la gente que organiza monólogos en los restaurantes, no es una buena idea que el monólogo sea una sorpresa para los que han ido al restaurante, de verdad. Estás monólogo, mierda. Yo venía a cenar. Creo que para mí es de las peores noticias que le pueden dar a un cómico, que es que tú vayas a actuar a un restaurante y le preguntas al dueño, oye, la gente sabe que hay un monólogo, y te digan, no, 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 es una sorpresa. O sea, si te dicen eso... Les va a encantar. Ya verás, ya verás que bien se lo van a pasar. Es de las peores frases que te pueden decir, como amigos que digan, no, no, es una sorpresa. No, y el evento de empresa igual, el evento de empresa, os hemos traído una sorpresa, que es un cómico, dices, madre mía. Nada, eso ya es desastre total, eso implica desastre total. No, el ir a una empresa y de repente que salgas tú, y que sea algo nuevo, y que sea... Una vez estuve en una reunión de directivos de una patronal, y bueno, pues al tío le había hecho gracia por un monólogo, el que lo organizaba, y salí después de los cafés, y la gente empezó a mirar, y dice, ¿qué hace este tío aquí hablando? Y había gente, la gran mayoría de espaldas, que ni se dieron la vuelta para verme. Sí, sí, sí. Entonces estaba actuando por una espalda, y con tres manteniendo una sonrisa de cortesía, y por supuesto, en ese ambiente nadie se atreve a reírse. ¿Para qué me voy a reír aquí? Esos son los bolos retos, que te los tomas, tienes que tomártelos, yo lo digo cuando vas a actuar, cuando te toca alguno así, tienes que plantearte como si estuvieras en la voz, los tienes de espalda, entonces si se dan las vueltas es como... Si se dan las vueltas es buena señal, es en plan, oye, mira. Está llamando la atención, ¿no? Claro, si no se han dado la vuelta, mira, es mala señal, no sigues en el concurso. Si se dan la vuelta es en plan, oye, mira, he conseguido este tío, se da la vuelta, o sea que, joder, tiene mérito. Y en tu comedia has evolucionado, o sea, ¿tú consideras que ha habido una evolución? ¿O sigues manteniendo un poco lo que eran tus raíces de observacional, de momentos absurdos? Sí mantengo cosas, pero sí es cierto que igual le he dado un pasito más en ciertos remates, en intentar ser algo menos correcto, sin ser yo aquí y la hostia, pero sí algo menos correcto de lo que era... Ser un poco más salvaje. Sí, en ciertas cosas sí. Y es cierto que... Podemos ver un clip de Darío en su comedia normal, lo que sería el Darío normal. Vamos a ver ese clip. Y creo que cuando hablamos de los microracismos, generalmente alguien que usa un microracismo no es racista, probablemente sea imbécil, simplemente. Sí, quiero decir, es simplemente por imbécilidad, por estupidez. Me pongo yo como ejemplo. El otro día yo estaba viendo las noticias y las noticias daban una que decía que en la recogida de la fresa en Huelva, creo que en Huelva deben tener muchas y para no dejarlas en el suelo, las recogen, ¿vale? Esa hay que decir es ahí. En la recogida de la fresa en Huelva, y contaban la noticia y decían que iba gente ahí a trabajar, el 80% de las personas que iban allí a trabajar eran mujeres marroquís. Y tú dices, hostia, es un dato, tal, no sé qué, relevante. Yo soy racista, ¿no? Soy gilipollas. Sí, en mi mente yo lo único que pensaba es, hostia, eso son moras recogiendo fresas, ¿no? Bueno, que esto sería un poco lo que es tu comedia habitual, ¿no? O sea, alguien que va a ver tu show se va a encontrar sobre todo con esto. Sí, porque yo además al principio siempre pensaba que, y eso me ha servido para hacer ahora, soy yo ahora en función del sitio al que voy a actuar, sé qué hago y sé qué no hago. Y entonces, no es lo mismo cuando yo iba a actuar a un pueblo de Guadalajara de 27 habitantes, o cuando yo venía a hacer mi show a Chocita, o lo hacía aquí en el Golfo, pero incluso a veces, incluso en el mismo local. Tú llegas un sábado a las 5 de la tarde y dices, tengo un público para hacer esto, pero a lo mejor tienes el sábado a las 11 de la noche y dices, pues hoy aquí igual... Sí, eres cómico prostituto que te adaptas a tu cliente. Poder adaptarte un poco al público que tienes o a funcionar en el sitio al que te han llamado. Entonces, pues bueno... No, y luego es verdad, a ti por ejemplo, a los dos nos encanta Jim Jeffries, y Jim Jeffries se aleja mucho de David Navarro, o sea, son dos extremos. Obviamente les unen cosas, como a todos, pero a ti te encanta Jim Jeffries y de hecho, pues, tienes algún bloque hablando de tus hijas también, ¿no? Un poco cañero de mal padre, ¿no? Sería un bad father, ¿no? Que no estamos en ese mundo. Exacto, pero que aún así el bloque funcione porque lo has llevado al punto de darte caña a ti como padre y a la paternidad en general. Entonces, y la verdad es que eso se ha ampliado y, o sea, tengo bastante... Tienes un espectáculo de padre de mierda, se puede llamar. Sí, prácticamente, sí. Family Guy. Sí. Es cierto que yo creo que ahora sí que hago algo más que no hacía antes, que hay gran parte de todo lo que cuento que sí que es realidad. O sea, que parte de la realidad, parte de las cosas que me pasan, mías o que me rodean. Sí, que haces, tienes bloques también ahora, pues, de storytelling, de anécdotas tuyas y tiras más de eso, más que de lo observacional, pues, que ha sido un poco tu base siempre, observacional de la vida y mucho de películas, de películas también. De pelis también, metiendo, ahora hay ocasiones porque me gusta también cosas absurdas que de repente no tengan nada que ver y que la gente no se espere que vayas a hacer un bloque sobre una cosa que dices, pero esto, ¿por qué me está contando esto ahora, sabes? Sí, tema sorpresa. No, porque me apetece hablar a mí de esta vida. Sí, ya está, ya está. ¿Para qué os llevéis esto? Vale, pues, podemos ver uno de los bloques de Darío Mares políticamente incorrecto. Digo, si pensáis tener chiquillos se les coge cariño, pero eso sí es duro. Yo era un cómico atípico, sabéis que los cómicos, drogas, alcohol, todo a tope, yo no bebía. Yo ni siquiera bebía. Ese mes con mis chiquillas empecé a beber. Me daba igual, además, cerveza, vino, whisky, todo, gel hidroalcohólico, un chorrito limón buenísimo, todo. Todo, todo, y la gente, pero Darío, ¿qué pasa? ¿Te empezó a gustar todo? Digo, no, digo, si gustarme no me gustaba nada, digo, pero me di cuenta que tenía menos remordimientos al pegarles. ¿Sabéis? Bueno, bueno. Cuando hay otros padres en la sala son los que suelen jalear, en plan, ¡claro que sí, hay que zurrar a los chavales! Y no has tenido ningún problema con estos bloques al subirlos. Da un poco de miedo, yo a veces subo un bloque que digo, hostia, esto me van a tachar de machista, esto me van a tachar de racista. Es comedia y luego pasan bastante desapercibidos, luego te meten caña en otro que no te lo esperas. Yo a veces parto con ese miedo, pero creo que yo hago un poco de trampa, que es, yo me he ganado un poco a la gente, en plan, de caer bien y hacer esto, y de vez en cuando metes uno que se sale un poco más y parece como que, ah, mira, también eres un cabroncete, pero no te pega. En el fondo estamos deseando llegar a gente que no nos conoce y ahí es donde empieza lo divertido, ¿no? Cuando empiezan a meterte caña. Y para eso, pues, tiene que saltar la chispa del algoritmo de que alguien diga, voy a enseñárselo a gente y que entre gente a cabrearse con eso. Yo reconozco que luego soy un poco cagón. Que no te haría tanta ilusión. Soy cagón, quiero decir, o sea, por un lado lo pienso y digo, joder, está guay y quiero hacer esto y que digan tal, pero me manejo mal, me manejo, o sea, yo sé que me manejo mal en un clima, en un clima beligerante. Sí, en la polémica, en que te digan, en tal, sé que me gustaría que no fuera así, pero es que sé que me manejo mal, que no me siento cómodo ahí. Yo, a veces me dicen, no contestes, pero a mí me gusta contestar, porque respeto incluso las opiniones que son hirientes, ¿no? En plan de, esto tiene gracia, tú te dedicas a esto, eres un payaso, pues me gusta contestar con sorna un poco. Y, bueno, pues me hacen gracia y aparte es que son normales. Y hay algunas que he establecido debates interesantes y hay gente que recula y luego nos llevamos bien. Entiende. Yo que, ¿sabes por lo que más críticas recibí yo cuando más me he sentido? Cuando hice, pues por el 2015-2016, el tuit del resumen pelis de Harry Potter. Ya, te diste ahí un tema. Y ahí, o sea... Los límites del humor. O sea, creo que toqué los límites del humor. ¿Griffindor? Porque creo que debí tocar los límites del humor, porque creo que es la vez que más hostias de gente me ha caído por haber hecho una coña que yo ni siquiera había visto. Si es que no había visto Harry Potter, ni siquiera, es que no había visto ni una película de Harry Potter. Me daba igual. Y, bueno, no sé qué contar. Si era un tuit, los de antes, de 140 caracteres, como hacía yo el resumen, con dos coñas. Pues creo que me afectó mucho a la comunidad. A la comunidad de magos. Sí, de magos, porque me cayó. Sí, sí, sí. Yo creo que eso ha sido de los que más. Aquí organiza Bonnie y Lorenzo el Comedy Rally, que te da un tema sobre el que escribir. Y tienes que hacer tres minutos sobre ese tema. Y el último día me apunté, el tema era Harry Potter. Yo no las he visto. Entonces, caballo, hago comedia con lo que es, ¿no? Una escuela de magia para niños. Digo, pues aquí tienes el Griffindor este, ¿no? Pues aquí tienes a Juan Tamariz, que te sale en carabanchel en un bajo, ¿no? Aquí los niños magos salen drogadictos. Sí, sí, sí. Profesores manejando varitas mágicas y las varitas mágicas de los niños. ¡Charán! Con todos los respetos a la escuela de magia y al gran Juan Tamariz. Moviendo objetos sin tocarlos, ¿eh? No, yo siempre cuento lo de los socorristas como uno de los primeros chistes que subí, que recibí una de las primeras, no sabía todas las que me quedaban, críticas de odio, ¿no? Con esto no deberías bromear, te estás haciendo burlar una profesión muy seria como socorrista, digo. Las profesiones afectan bastante porque yo creo que el segundo quizá por el que más me cayó, siendo yo de magisterio, es un bloque de cosas que tengo que hablo de magisterio y las coñas que hacía sobre el tema de magisterio y también se sintieron bastante ofendidos. Sí, porque tú te estás burlando de ti mismo, de tu profesión, y al burlarte tú, dices, vale, pero también te estás burlando de mí. Sí, 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 la gente lo ve así y por eso... Te estás dejando como idiotas. Y por eso también me... Eso le pasa mucho a los fisioterapeutas, los enfermeros también, han montado bastantes pollos, ¿no? Bueno, pues de... Esto no debería bromear con esto. Sí, yo la comunidad de magisterio y vación física, sí, se vieron... Sí, te expulsaron, de hecho, ¿no? El test de Cooper no me lo toques, ¿eh? Cooper para bien. El test de Cooper no me lo toques, ¿eh? ¿Son 12 minutos o son 5? ¿Cuánto...? No te lo sé decir, la verdad. O sea, no... Tú decías, gordo, corre. No, gordo, no, gordo. Es persona... Niño, normal. A correr, niños, a correr. A correr. Bueno, ¿y algún cómico que te caiga bien? Alex Gonzalo. Alex Gonzalo. Alex Gonzalo cae bien a todo el mundo. Sí cae bien a todo el mundo, Alex Gonzalo. Yo creo que Alex Gonzalo cae muy bien, pero en el fondo oculta algo oscuro también, ¿no? Puede ser. El día que lo saque va a ser... Pero es que Alex Gonzalo... Es que cae bien a todo el mundo. No, yo creo que tiene buen corazón, pero porque es tonto, ¿no? Esto ojalá lo vea Alex Gonzalo. Es que es buena persona, todo el mundo le hace gracia, que sí, es que es como un ser de luz. Es como un ser de luz. Yo no podría decir nada malo de Alex Gonzalo, salvo meterme con su pelo, quizás. Eso de ser calvo con melena, no. No puede ser. Yo creo que le voy a decir a Alex Gonzalo porque se lo merece. Un bloque que te haya entrado de primeras, que lo hayas escrito y que digas, buah, alucinante, cómo se han descojonado. Te pasa mucho, lo sé, pero prácticamente todos, pero alguno que te sorprendiese en plan de, buh, esto lo voy a probar, pero no va a entrar y de repente entró. Ah, que pensara que no. Bueno, sí, que lo escribieses y funcionase como un tiro de primeras. Pues probablemente alguna de las partes de bloques de mis hijas, las partes que yo pensaba que eran un poco más cañeras y que las grabé y tal y que habían situaciones que me daba un poco de apuro contarlas y luego funcionaron muy bien. Sí, a la gente le gusta mucho que hagas comedia con tus propias miserias y que seas cabrón. A mí me gusta mucho ver a padres que se ríen de sus hijos y que son muy incorrectos, ¿no? Porque a un padre se le supone que sus hijos son sagrados y que va a hacer todo bien. Y un padre que reconoce que al final es un niño que le ha tocado ser padre, pues... Claro, no, no, no. Yo creo que alguno de esos que yo esperaba que no y luego sí. Y luego al revés, no sé si me voy a preguntar, pero luego al revés, quiero seguir reivindicando. La última vez yo más o menos entró... Sí, sí, el bloque que no te ha entrado y que tú, a ti te hace gracia... Alvin y las ardillas. Pero Alvin y las ardillas sí que te entran. Sí, pero costó un montón. Bueno, sí. Tuve que pelearlo mucho y hay días que a lo mejor... Y hay días que no, que la gente dice este tío es gilipollas, ¿qué me estás contando de Alvin y las ardillas? El bloque de Alvin y las ardillas es que Alvin es una ardilla también. Y por qué... Y debía tener algo... Al negociar contrato o algo, dijo yo quiero tener nombre, pero a estos cabrones el resto le llamáis las ardillas. Alvin y las ardillas. ¿Sabes? Cuando él es una ardilla también. Entonces veía yo esa injusticia. Eso me pasa a mí en algún comentario que me dicen ya está otro gracioso imitando a Juan Dávila, ¿no? O sea, somos Juan Dávila y los imitadores. Madre mía, imitando a Juan Dávila. Me falta la chaqueta. Es lo que me falta. Y bueno, ya finalmente, ¿cuál sería tu sueño para cumplir en comedia? ¿Qué te gustaría lograr? Vender entradas. Por ti mismo. Vender entradas. Yo creo que... O sea, a mí... No hay nada más gustoso que de repente ver cómo se llena un patio de botones. Me alucina. Y yo, la gente que... Pues del mundo de... Voy al cole con las niñas, a parques, no sé qué, y te pregunta, joder, pero eso de la comedia tiene que ser muy difícil. La pregunta que nos hacen, ¿qué es lo más difícil de la comedia? De hacer reír tiene que ser difícil. Yo a todo el mundo digo, no, digo, olvídate. O sea, lo más difícil, lo más difícil es vender entradas. Vender entradas. Vender entradas. O sea, yo creo que eso... De hecho, a mí me gusta más vender entradas que la comedia en sí misma. Pero... A mí me gustan las dos cosas. O sea, me gusta la comedia y me gusta mucho todo el trabajo que lleva. Debo ser un raro. Es verdad que... Es muy friki. Y ya no solo el hecho del dinero en sí. Quiero decirte, la sensación de... Hay gente que quiere pagar una entrada por verme. Entonces, o sea, tú valoras tu comedia porque te has subido y la gente se ríe y ese día sabes súper contento. Sí, sí, sí. De lujo. Pero que la gente haya decidido pagar por ir a verte a ti y hayan querido comprar la entrada o con antelación o con... O sea, eso tiene que ser... No digo es porque no me pasa. Digo, tiene que ser... O sea, creo que tiene que ser una pasada. Hombre, también a veces para vender entradas hace falta dinero. Lo cual es curioso, ¿eh? Es la pescadilla que se muere de la cola. Sí, exacto. Y de repente hay gente que se puede meter en el circuito de vender entradas con una comedia a lo mejor que no tiene tanto trabajo. Pero bueno, pues... Sí, o sea, digamos que hay esa topía es poder invertir en vender entradas. Y no estoy hablando de mí. Es que hay dos opciones, que es eso, poder invertir en vender entradas o... Bueno, sí que acabas. Los compañeros que vemos que les ha ido guay de repente y... Sí, un producto que gusta. Un producto que es lo que demanda el mercado o un producto que, bueno, de repente se posiciona muy bien en redes que es hoy el principal vehículo para vender entradas. Antes era salir en la tele. Y ahora sí, es eso. Entonces yo, para mí, mi sueño es vivir de la comedia, pero tener la sensación alguna vez de decir vendo entradas para mi show porque la gente quiere venir a ver mi show, eso tienes una sensación brutal. Y... para acabar lo que hacemos es una... Cada cómico le deja a otro una pregunta y... Carmen, el que fue la anterior invitada iba con prisa y no nos dio tiempo a hacerle la pregunta de la anterior que fue Luis Chatein que preguntó... De no ser en español ¿en qué otro idioma te gustaría hacer comedia? Vale. Eh... Hostias, es una pregunta curiosa. En... En portugués o brasileño porque tiene como mucha musicalidad. Claro, tiene como... Tiene como ese rollo. Claro, ¿qué pasó? Te vuelve rumbero, ¿sabes? Ahí yo creo... Yo creo que ese. O sea, el otro día me encontré con un chaval que era brasileño en un bar y me dijo que venía mucho al Golfo, llevaba muchos años en España y... me dijo que le encantaba la comedia que hacía yo pero que tenía que ver a un cómico brasileño y lo empecé a seguir y ayer estaba en Instagram y me saltó el cómico brasileño y yo ¿qué me hace? ¿qué coño hace un cómico aquí brasileño? Y era un reel y tenía muy buen ritmo Afonso Padilla creo que se llama. Bueno, lo pongo aquí. Tiene muy buen ritmo Tenía como un rollo Tenía samba, tenía yoga Sí, porque en Netflix he visto a cómico brasileño o sea, me gusta practicar portugués y he visto a cómico brasileño y me da mucha pereza y mucho youtuber y este en cambio era muy bueno me gustó mucho Pero bueno Y ahora la pregunta cualquier chorrada que se te ocurra para el siguiente invitado Invitada Invitada Pues pues mira como hemos estado hablando de los compañeros que lo petan en redes de los reis también y de vender entradas ¿qué preferiría el próximo cómico cómica que venga? Tener unas redes sociales en las que la gente te adore y tener muchísimos seguidores pero que no te sigan a lo mejor específicamente por eso y que luego tú no vendas entradas para tus shows o tener un público más pequeño pero muy fiel y que tú llenes tus espectáculos porque vendes entradas aunque tu repercusión en la red no sea tan grande Tener repercusión en redes y luego comerte una mierda en escenario Exacto por ejemplo o no tener tanta repercusión pero que lo petas todo el día y gente fiel y viene a verte y funciona tus shows que prefieren en esa balanza de la fama o A ver si son honestos Exacto Pues esto ha sido Entra o no Entra con Darío Mares podéis verlo a partir de enero creo que en Escalera de Jacob si al final no la cierran ni nada como lleva abierta 30 años en Escalera de Jacob solo faltaría Que ahora cierren después de que estrene yo Sí Y nada pues os esperamos la semana que viene con más comedia Muchas gracias